Eh... ir a almorzar a mi casa. Buenas. Estamos juntos. Familia. Mi amor, mi papá solo te va a decir algo, ¿sí? No estás armado, ¿no? Ay, por favor, solo párate ahí y escucha. Ya. Ahí está. ¡Jimmy! Un ratito, ¿sí? Sácalo, sácalo. Jimmy, ahora sí. Eh, James. Jimmy. Sí, Jimmy es el diminutivo de James, ¿no? No, no, mi nombre es Jaime. Este es más cholo de lo que he pensado. ¿Qué? Jimmy, como sea. Mira, no es que yo esté saltando en un pie de alegría por su inclusiva y cabida relación, pero en vista de que mi hija dice que vales la pena y que te... que te... te te... te te... te te... Ama. Eso, eso. Estoy dispuesto a respetarla. Disculpe. ¿Usted me está dando su bendición? Digamos que estoy haciendo un gran esfuerzo para no estar peleado con ella. Jimmy. Gracias, señor Montalbana. Ya. Pero cuidado con hacer tus gonzaladas, ¿ya? Que no entiendo. Tus bestialidades, pues. ¡Tapá! Perdón, se me salió hijita. Es que lo único que yo quiero es que te traten como una princesa, que nadie te haga daño. Es que... ella es una princesa. Y yo... yo no lo voy a defraudar, señor. Se lo prometo. Yo sé que no empezamos con el... pie derecho, pero... voy a demostrarle que... que yo soy el mejor partido para su hija, porque yo... yo la amo, la respeto. Sí, ya, ya, ya. Voy a estar siempre junto a ella, apoyándola para que cumpla todos y cada uno... ¡Ya, ya, ya! Ya entendí, ya entendí. Ya entendí, Jimmy. Ya entendí. Más bien, señor... Quería... preguntarle si... si se puede, claro. Ir a almorzar a mi casa. Cosa que puede... limar las asperezas con mi mamá. ¿Qué le parece? ¡Qué gran idea has tenido, Jimmy! ¿Sí? Procedo a retirarme, ¿sí? Permiso. Chao. ¿Está bien tu papá? Sí, sí, sí. ¿Sí, no? Está bien. No, creo... creo que mejor no debí invitarlo a almorzar. ¿Y si todo lo que nos dejó fue una mentira? ¿Si está planeando una trampa? Yo también lo pensé al comienzo. Pero... ¿Y si es verdad? Si... ¿De verdad le importa mi felicidad? Ya. Sueno como una niñita idiota que necesita la aprobación de su papi para ser feliz. Sí, ya. Mejor hay que cancelar el almuerzo. ¿O no? Ay, no sé. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que de verdad quieres ser un mejor papá? No. ¿Sabes qué? ¿Cómo va a ser un truco? Si lo fuera, habría puesto cualquier pretexto para anhelar el almuerzo. Sí, ¿no? Bueno, pues. Confiaremos en él. Confiaremos en él. Ya, sí. Señor Montalbán. Adelante. Hola, mi amor. Buenas, buenas. Antes que nada, quiero agradecerles la oportunidad de abrirme las puertas y permitirme ingresar a su hogar después de mi inadecuado comportamiento. Inadecuado. Desconsiderado. Desconsiderado. ¿Irrespetuoso? Irrespetuoso. ¡Grosero! ¡Eso sí está mejor! Bueno. Este acto grosero de mi parte me obliga a ofrecerles una... una didi. Una didi. Una... disculpa. Aceptamos tus disculpas, Diego. Ya nos comentó Alesia, pero... vamos a estar atentos. Yo no le creo. Yo tampoco. ¿Y quién va a creerle si hasta ya le creció la nariz como a Pinocho? A ver, tranquilos. Nosotros somos personas de buenos modales. Sí, sí, sí. Vamos a darle una chance. Vamos a darle el beneficio de la duda. Por el bien de mi sobrino. Y de esta criatura. ¿Qué culpa tienes tú de que este ser te haya engendrado? Escúchame. ¡Te voy a estar mirando, ah! Ya, ya, ya. A ver. Creo que todavía está muy claro y ya están limadas las asperezas. Entonces, ¿por qué no pasamos a la mesa? Disculpen. ¿Podría utilizar su baño antes? Por supuesto, siga nomás. Papá. Oigan, oigan, pero ¿y si pone una bomba? Ay, no me muero. Pero, pero a ver, entonces ¿a quién podríamos llamar? En el cuadrón de explosivos, ¿no? No, no, no. Tranquilo, no voy a poner nada. Yo creo que esta vez sí vienen son de paz. Sí. Sí. Yo chico la bomba. Sí. A ver. A ver. Sí, confíen. ¡Ah! ¡Dios, listo! Ya está, muchas gracias. Bueno, podemos sentarnos. Por favor. ¡Gárrala! 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 Eh... ¿Refregito? Bueno. Papito. Todavía no. Pueden servirse. Ahora sí, don Gil. Pásala. Se ve delicioso, como siempre, señora Charo. Gracias. A propósito, déjenme comentarles, y mi hija no me dejará mentir, cuando estuve viviendo en esta casa, de verdad que la pasé muy bien. Sí, sí, era distinto. Más, alegrón. Es más, hasta tomaba cerveza arriba en la azotea. Sí, es que... Esta casita, a pesar de ser rústica y básica, es bastante funcional y acogedora. Sí, me acuerdo muy bien de ese tiempo que te quedaste en nuestra casa. Ahí no fue cuando sembraste el collar de doña Francesca y por esa grasa metieron preso al coqui. Esa fue una bromita. Y yo también recuerdo, y muy bien, la oportunidad en que fumigaste nuestra casa con todos nosotros adentro. Ocurrencias de vecinos. Recuerdo también que a mí me quisiste atrasar con las regalías de mi canción. Un chascarrillo entre colegas, ¿no? Lo importante es que ahora estamos juntos, familia. Bueno, cuéntenme, yo quiero saber cómo empezó esta historia de amor. Es muy lindo, tía. Todo empezó en Navidad y... ¿Qué cosa? Yo pensé que tenían solo unas semanas. No, comenzamos en Navidad pero luego terminamos y volvimos hace poco. Perdón. 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 Primero. Perdón. 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 Si me quieres o me ignoras ¿Te vas? No, Charo. Me pongo de pie porque quiero hacer un brindis por mi hija Alesia y por Jimmy, el chico que ha conquistado el corazón de mi princesa. Desde hoy eres como mi tercer hijo para mí. Qué bien. Coño, Ranchero, ¿qué estás buscando? Cállate, es mi esposo. Baja la voz. ¿Cómo va a estar su esposo? San Juan, bendito. Salud. ¿Salud? Salud. ¡Salud! Por un nuevo comienzo. ¡Salud! 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 No pierdas el tiempo alucinándome porque a mi manera soy feliz. Esperemos que esta actitud no haya sido flor de un día. Por favor, qué ocurrencia. De ninguna manera, Charo. Más bien, muchísimas gracias. Tu sazón exquisita, como siempre. Así veo porque te comiste dos platos. Bueno, hija, ¿vamos? No, yo me quedo. ¿Aquí? Ajá. Ah, claro, con tu enamorado. ¿El que es como un tercer hijo para ti? El mismo, por supuesto, muchacho. ¡Au! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo. Bueno, permiso entonces. Arrivederci, familia. ¡Ci vediamo! 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 ¡Nos vemos! ¡Con fe, con fe! ¿Le queremos analizar? Ni una palabra. Por favor, no delante de Alesia. Ya estoy acostumbrada. A ver, yo conozco a mi papá y creo que esta vez sí quiere llevar la fiesta en paz. Sí, sí, yo también confío. Que mi suegro cambiaba. Porque estaba viviendo con el coqui. A lo mejor le hablaba, ¿no? Y ha intercedido por mí. Esperemos que así sea. Será. Más bien, gracias a todos por recibirlo y darle otra oportunidad. Qué bueno, qué bueno. Lo bueno es que ya no tienen nada que esconder, muchachos. ¡Eh! La gente verás animada a preparar el guito. ¿Qué? ¿Para que pase lo de los quiches otra vez? ¡No, gracias! ¡No, totalmente es un árbol! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡El barrio de todo! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias!